Hola amigos, aquí Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal hecho por mujeres para empoderar a todo el mundo, hombres y mujeres de todo el mundo, en español, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo podemos conseguir lo que queremos enfocándonos en el sentimiento que nos producen las cosas, ¿no? Esto es una técnica muy valiosa que demuestra una gran capacidad de poder mental, ¿no? Yo os comento que fácil quizá no es porque tenemos días malos, nos pueden influir muchas cosas, pero si tenemos esa capacidad de conciencia y de saber enfocar nuestros sentimientos hacia lo que realmente queremos e influir nuestro subconsciente para que nuestro consciente actúe en nuestro favor, eso es una herramienta de enorme poder. Yo os comento que yo soy la primera que necesito de estas herramientas y que cada vez que las veo y que las estudio, veo su efecto y veo cómo realmente puede cambiar mi vida y, por supuesto, de todo el mundo, ¿no? Si lo hacemos. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar de cómo aumentar el sentimiento, las emociones, para realmente conseguir lo que queremos. Eso tiene mucho que ver con la ley de la atracción. Os comento también que los sentimientos que sentimos, en principio, no debemos juzgarlos, ¿no? En sí, sino que aquí vamos a hablar del enfoque para conseguir de forma más fácil y de una manera mucho más consciente lo que queremos, ¿no? Pasar, digamos, el subconsciente al consciente. Estas son unas técnicas muy poderosas, ¿eh? Os comento. La primera, la primera, y ya os comento que se trata de dónde ponemos el enfoque en las cosas. Yo suelo decir, porque como estoy acostumbrada al inglés y al sueco, focus, pero bueno, se trata de enfocarse, ¿eh? Dirigir nuestra atención. La primera está en, digamos, en enfocar en el sentido, ¿qué es lo que nosotros preferimos sentir, ¿no? Digamos, darle la perspectiva a lo que nosotros realmente queremos y preferimos, ¿no? Entonces, le ponemos el foco en lo que nos interesa. O sea, a ver, lo voy a explicar de otra manera. Se sabe, y eso es también de la ley de la atracción, que en lo que te enfocas, ¿eh? Eso crece a nivel metafísico, a nivel mental, ¿no? O sea, en lo que nos enfocamos crece a nivel mental. Nuestro ego, nuestra mente, crece el enfoque. Cuando nos enfocamos en algo, eso aumenta. Se hace más realidad, ¿no? Para nosotros. Entonces, sabiendo esto, tenemos la capacidad de enfocarnos de forma consciente en lo que queremos. O sea, ¿qué pasa? Si hoy tenemos un día algo que nos produce un malestar, por ejemplo, cualquier contratiempo, ¿no? Pero, pues, tenemos la capacidad de elegir, ¿eh? Lo preferir el enfoque que le queremos dar, ¿eh? A cualquier cosa. Digamos que se le puede dar lo que se llama dar la vuelta a la tortilla. Bueno, pues, si se nos pasa cualquier contratiempo, pues, que se nos olvidan las llaves, pues, eso mismo, en vez de terribilizarlo y agrandecerlo, podemos enfocarlo de otra manera más positiva, para no terribilizar el asunto, ¿no? Por lo menos vamos a hacer que la emoción se enfoque en algo menos terrible y no sea un gran problema para nosotros. Entonces, esto, aunque no lo cambia de forma radical, sí va a hacer que el enfoque sea más positivo y no vamos a dejar que el enfoque negativo crezca, ¿no? Entonces, primero, saber que tenemos la capacidad de elegir el enfoque en lo que nos queremos focusar la emoción. En vez de focusarnos en la emoción negativa, nos podemos enfocar en la emoción positiva, ¿no? Porque eso va a hacer que, de alguna manera, limitar y no vamos a dejar que ese sentimiento tome poder de nosotros mismos, ¿no? Y que nos amargue el día, por decirlo así, ¿no? Luego, también, el otro punto es el valor que nosotros realmente le queremos dar a las cosas. O sea, también sabemos que todo es relativo. Eso lo sabemos incluso de Einstein. Cuando nosotros, de forma consciente, elegimos el valor que le queremos dar a las cosas, pues eso también va a hacer que cambie la emoción. Esto, pues, ¿esto qué viene también? Esto también proviene de que sabemos que toda nuestra perspectiva de las cosas proviene de nuestras creencias. Entonces, sabiendo eso, que claro, evidentemente, las creencias igual no las podemos creer, se trata de, no las podemos crear quizá de nuevo, pero sí lo que podemos hacer es minimizar, ya le digo, no terribilizar, de manera que le damos el valor que más nos conviene en ese momento. Pero, digamos, de alguna manera, neutralizamos el valor que le damos a las cosas cuando son negativas, para que no se hagan tan negativas, ¿no? De alguna manera estamos en un estado mucho más estable emocional, ¿no? Y esto también se puede hacer en positivo, por supuesto, ¿no? Entonces, todo es neutral, todo depende de nuestras creencias, eso ya lo sabemos. Entonces, sabiendo eso, también a nivel consciente podemos hacer que podemos cambiar el valor que le damos a las cosas, para no terribilizar, para no aumentar su lado negativo y enfocarnos en el positivo. Y luego, tercer punto, también sabemos, es el placer y dolor. O sea, se sabe que funcionamos, el ser humano funciona, no, los seres vivos funcionamos, que lo que nos da placer nos atrae y lo que nos produce dolor nos repela, ¿no? Entonces, también, algo que podemos hacer de forma consciente es asociar, o sea, a algo que queremos, a algo positivo, ¿no? A un placer. Os voy a contar, por ejemplo, un detalle, ¿no? O un ejemplo. Que eso es un gran motivo para, o sea, es una buena manera de motivarse. Por ejemplo, nosotros, primero, tenemos una idea de que queremos estar en un peso ideal, ¿no? Entonces, empezamos teniendo la visualización, ¿no? Pues yo, mira, yo necesito bajar tres kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo visualizo ese peso ideal que me hace falta, o que quiero, o que busco, a algo muy positivo, ¿no? A un placer, ¿no? Entonces, sí, para tener ese peso ideal que yo busco, que me produce tanto placer, que lo estoy visualizando, tengo que hacer más deporte o comer mejor, ¿no? Comida que me venga bien a mí para estar en ese peso. Ese proceso, que puede ser en un principio doloroso de disciplina, de ponerme, de que me salgan agujetas en el gimnasio, de que me cueste comer esa comida que en un principio pienso que no es tan rica, etcétera, etcétera. Ese proceso, incluso siendo en un principio menos agradable, lo voy a ver como placentero, porque lo asocio al resultado. Lo asocio a un resultado que, a esa visión de placer que me da el estar en mi peso ideal, ¿no? Este es una muy, muy buena manera de conseguir que la emoción, o sea, controlar la emoción para conseguir nuestros objetivos, visualizando y asociando el resultado a algo placentero, incluso aunque nos cueste llegar ahí. Bueno, muy rapidito, muy rapidito, resumen, atraer lo que queremos a través de la, con la ley de la atracción, enfocándonos en, de forma consciente, sabiendo que cuanto más nos enfocamos en una cosa, eso crece. El primero es, se trata todo del enfoque, o focus, como digo yo. El primero, el enfoque está en cambiar nuestro foco a lo que nos conviene, o sea, entender que, en vez de verlo negativo, lo podemos ver positivo, porque tenemos esa capacidad de cambiar nuestra perspectiva. El segundo es el valor que le damos a ese hecho, a esa emoción, o a ese acto que nos produce esa emoción, porque le damos un valor positivo, o sea, la asociación que le hacemos al hecho, a la, a cualquier cosa que nos pasa, le damos un valor, una perspectiva que, que la elegimos de forma consciente, ¿no? Positiva. Y luego, la tercera es, sabiendo que nunca debemos de juzgar, sino asociar, asociar, digamos, nuestro objetivo, nuestro deseo a un placer, incluso aunque nos cueste, ¿no? Y eso con la técnica de la visualización, visualizando el resultado como algo muy placentero, de manera que el proceso que nos lleva a llegar ahí, nos produzca placer, incluso. Muy bien, entonces, agujetas, dieta, lo que haga falta, la ocasión es estar bien, y seguimos aquí todos los días para daros buenos consejos y herramientas para aumentar nuestro bienestar emocional. ¡Hasta luego, amigos!